¿Qué es la libertad? Si yo me pregunto qué es la libertad, Joan Margarit me contesta que la libertad es una librería. Pero, ¿y si me pregunto qué es la felicidad? Para mí la felicidad es, en una tarde lluviosa y gris como la de hoy, encender una lampareta, sentarme en una butaca y abrir un libro. Iniciar ese ritual, iniciar ese camino en el que las palabras te conducirán a mil emociones, te harán mejor persona, te harán más sabio, más rico, más tolerante, más lúcido. Porque como dice Luis García Montero, abrir un libro nos hace dueños de nuestra imaginación. Y esto es lo más grande. En esta era digital, sí, de acuerdo que todo es más fácil, inmediato, que lo podemos tener todo online, lo que quieras. Pero, ¿dónde vas a comparar? Tener un libro en nuestras manos es un tesoro. No dejemos de leer, no dejemos de comprar libros en las librerías.